Podemos hablar de inversiones, podemos hablar de muchos temas, pero la mejor persona que puede manejar tu dinero, eres tú mismo. Entonces, ahí va mi otro punto importante, que para hacer eso, tienes que educarte, tienes que educarte financieramente. Una cosa es la educación tradicional, todas la hemos vivido, creo que algunos podemos compartir que lo que aprendimos hasta en la universidad, cuando ya llegaste a la vida real, no tiene nada que ver. Muchas cosas capaz lo pudiste compartir, algunas cosas lo pudiste aplicar, pero ya en la vida real es otra cosa. El tema financiero es algo que tú lo vives día a día y tiene que ver con dinero. Aprender acerca de cómo controlar el dinero es muy importante, no es nada material o superficial, es algo que en el día a día vivimos. Cuando uno va a pedir al banco, y creo que muchos lo saben, nunca un banquero le va a decir, a ver, déjame ver tus calificaciones. No les importa, lo que quiere ver es que tenga una salud financiera, que es algo que realmente vea que tiene cómo soportar. Es decir, que te voy a dar directamente un préstamo, tanto quieres, que es lo que tú tienes, al menos como un aval. Entonces, ¿en qué rato tiene que ver el tema de la educación tradicional? Eso ya pasó. En este momento uno puede decidir qué quiere creer, qué quiere pensar y qué quiere aprender. Y lo mejor que podemos hacer ahorita es también aprender de los mejores, aprender también de otras personas, apalancarse con gente que realmente conoce también y poder también sacar lo mejor de nosotros cada día. La parte espiritual, como tú acabas de decir, es demasiado importante. Poder realmente dar a los demás, uno aunque no quiera, recibe.